Ocho hombres hispanos fueron arrestados en Oklahoma City, en Edmond, la semana pasada. Están acusados de robar iPhones recién entregados en porches de varias viviendas. La policía de Edmond tuvo que organizar una operación encubierta para capturar a dos de ellos, identificados como Daniel Alberto Herrera y Yomar María López, quienes se creen forman parte de una red criminal nacional responsable de robos de iPhones en todo el país, cuyos robos a nivel nacional llegarían a los 7 millones de dólares en dispositivos electrónicos. Además, en Oklahoma City otros seis hombres fueron arrestados por cargos similares. Son Ángel Bautista Ferreiras, Joshua Cabrera, Jonathan Catala, Steven Cuevas, Carlos Martínez Suárez y Eric Mercedes, quienes se enfrentan cargos por conspiración y robo en los porches. Las autoridades aún están investigando cómo estos sujetos sabían cuándo y dónde se entregarían los paquetes que contenían específicamente los teléfonos iPhones. El tren de vapor más grande de operación en el mundo, conocido como el Big Boy, estuvo en el noreste de Oklahoma hoy. La locomotora partió de McAllister en la mañana y pasó por Muscogee y luego por Clermore. Varias personas observaron el paso de esta impresionante máquina locomotora de vapor de 132 pies de largo, construido originalmente para transportar carga pesada durante la Segunda Guerra Mundial. El Big Boy ahora recorre Estados Unidos en una gira histórica, aunque solo estuvo en Muscogee por 30 minutos. Dejó una impresión inolvidable en los visitantes luego de continuar su viaje pasando por Clermore, donde estuvo también unos minutos y luego se dirigió hacia Kansas. Un adolescente de 14 años de edad fue encontrado con una pistola presuntamente robada, esto durante una parada de tránsito aquí en Tulsa. La policía de Tulsa arrestó un hombre por intento de robo afuera del restaurante japonés. El domingo por la mañana, la policía respondió un llamado en el Tokio Garden, ubicado en el 4020 de la calle Memorial Sur. Según las víctimas, un hombre en bicicleta se les acercó, les pidió sus teléfonos y los amenazó. Como se negaron, el sujeto se fue y regresó con una palanca exigiendo nuevamente los teléfonos. Uno de los afectados sacó una navaja para defenderse, lo que hizo que este hombre huyera. Más tarde fue identificado como Esteban Barrón, de 33 años, arrestado sin incidentes. Está acusado de intento de robo con un arma peligrosa. Tulsa celebró el fin de semana la marcha del orgullo LGBTQ en octubre con un desfile. Fue el domingo 13 de octubre la decisión de mover la fecha de junio, cuando originalmente se hacía este octubre, fue para evitar el calor extremo del verano, además de que se alinea con el mes de la historia LGBT. Miles de personas llegaron hasta el downtown y participaron en el desfile, considerado el más grande de Oklahoma. Y las escuelas públicas de Tulsa celebraron su tercer festival anual de la herencia hispana. Fue el pasado domingo en el Parque Guthrie Green del downtown. El evento fue gratuito, ofreció música, danza, venta de comida, presentaciones culturales, destacando las contribuciones de la comunidad hispana en las escuelas públicas de Tulsa. Entre los actos estuvieron el ballet folclórico Sol Azteca, el grupo Alta Frecuencia. Además, los asistentes disfrutaron de la venta de auténtica comida latina y productos de artesanos locales. El festival reunió a personas de diversos orígenes para celebrar la herencia hispana. Un agente de la policía de Broken Arrow detuvo una persecución cuando inmovilizó un vehículo. Esto fue el 6 de octubre. La policía respondió a un reporte de robo en la tienda Lowe's, en la sucursal de East Hillside Drive, allá en Broken Arrow. Un hombre llamado Lensburgs robó herramientas por un valor de 300 dólares y huyó. Comenzaron a seguirlos, pero se convirtió en una persecución de alta velocidad que llegó a velocidades de hasta 90 millas por hora. El sujeto chocó con otros vehículos. La persecución terminó cuando uno de los oficiales de la policía inmovilizó el vehículo de este hombre fugitivo, quien fue arrestado por poner en peligro la seguridad pública y por el robo. En Oklahoma City, tres hispanos fueron arrestados en relación con un tiroteo mortal ocurrido en una fiesta de Halloween el sábado en la madrugada y en Oklahoma City ocurrió cerca de la calle Southwest 59 y la Agnew Avenue. A eso de las 12.30 de la madrugada, donde encontraron a Gerardo Sandoval, de 18 años de edad, muerto. Otros asistentes también resultaron heridos por disparos. Se cree que una discusión escaló hasta convertirse en intercambio de disparos, hiriendo a varias personas que estaban allá a un lado. Jaciel Ramos, de 19 años de edad. Tomás Santiago, de 20, fueron arrestados por homicidio en primer grado, mientras que Abraham, violante de 20, enfrenta cargos por asalto con arma mortal. Llegó el calor a supermercados Morelos, y este calor sí que te gustará. El carbón de supermercados Morelos añadirá ese toque único que sólo el buen carbón le da a la comida. La carne, las verduras y hasta las tortillas tendrán ahora un mejor sabor. Lúcete con tus compadres con el carbón natural de mezquite, con intenso sabor ahumado que perdura. Carbón Morelos, ¡viva la tradición! ¡Síguenos en Instagram como ¡Qué Buena Tulsa! ¡Síguenos en Facebook como ¡Qué Buena Tulsa! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Qué Buena Tulsa! ¡Búscanos en Twitter! ¡Qué Buena Tulsa! ¡Qué Buena!